La Procuraduría General de la República dio a conocer que el 94% de los integrantes de la Policía Federal Ministerial han sido certificados en el cumplimiento de la normatividad que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un comunicado, la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam, refirió que entre los objetivos de la Policía Federal Ministerial, destaca el de mantener un cuerpo investigador con modelos de capacitación y operación de alta especialización. La dependencia refirió que las evaluaciones que realiza el Centro de Control y Confianza de la PGR están enfocadas a revisar los conocimientos y antecedentes penales, además de que consisten en la realización de pruebas toxicológicas, psicológicas y de aptitudes que son reconocidas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. La aprobación de todo proceso de certificación constituye un requisito de permanencia en el servicio de carrera de personal ministerial, pericial y policial de la institución, indicó la PGR. Añadió que el 6% del personal que falta por obtener la certificación será evaluado en los próximos meses a efecto de cumplir en tiempo y en forma con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sergio Cano Carrero para Noticieros Nuestra Visión.